Y ahora vamos con un cuadro que te contamos por radio, así como gente que jugó al truco, tiró las cartas, mi amigo Julián Fava tiene el tarot bostero, y ahora vamos a ver un cuadro que ustedes van a poder rápidamente googlear, está bien y van a poder encontrar en la red si nos están escuchando por radio, pero los que están en el streaming estamos viendo qué cuadro querido Julián. La Calle, un cuadro de 1933 del pintor Baltus, más conocido como en rigor Baltus, su nombre era Baltasar Klosovsky de Rola, hermano mayor del filósofo francés Pierre Klosovsky, había nacido en 1908 y formaría parte de la aristocracia europea sin dudas, Baltus, un pintor censurado en varios museos en la actualidad por sus desnudos femeninos. Que ha generado mucha polémica y en torno suyo muchas cuestiones que hacen justamente a la corrección política en los últimos años. Y elegí este cuadro por varios motivos. Uno porque en este programa venimos hablando y viene hablando Max, en particular desde hace tiempo, respecto de ciertos ritos que se han perdido y ciertas formas de la comunidad que se han perdido. Este cuadro está ambientado en una calle de París, lo pintó entre 1932 y 1933. Se llama precisamente La Calle y lo traje porque habla de cierto espíritu comunitario, de ciertas formas de la comunidad que uno podría hoy pensar que desde hace un tiempo están en crisis. La Calle es donde hay desde niños hasta amenazas, persecución hacia una jovencita que hay ahí, con una figura masculina detrás, una señora de espaldas, un vestido negro, muy bien vestido, muy bien, con un atuendo, muy elegante, que va caminando como alejándose de nuestra visión. Alguien que viene con un trajecito de frente y alguien vestido de blanco. Uno podría pensar que, no se sabe bien si es, o alguien que se... o un Alan Faena va en la letra, o un trabajador, o un panadero, que... o un trabajador efectivamente que lleva... El que viene de frente es Borges, no hay duda. El que viene de frente es Borges, no hay duda en esa época sobre todo, no hay duda de que es Borges, claro, puede ser un intelectual de la época, ¿no? Y esa persona lleva una madera, ¿no? Un tablón, ¿no? Es decir, está construyéndose el orden comunitario. Y traigo esto, ¿por qué? Porque la distinción entre la comunidad y la sociedad es una distinción que trazó un alemán, Thionis, y ese alemán, ese sociólogo, ese filósofo alemán, a comienzos del siglo XX, fines del siglo XIX, en un libro de 1887, Comunidad y Sociedad, trazó esa distinción entre la sociedad y la comunidad. Y la comunidad es el lugar de los afectos, es el lugar de la proximidad, es el lugar de lo público compartido, ¿no? Uno piensa en el ágora, piensa en la plaza, piensa en las grandes plazas que le han dado lugar a las batallas, a las disputas por el sentido y que han transformado nuestra historia. Y cuando nos roban, efectivamente, esos lugares de participación pública, en donde uno ve desde las instancias de peligro hasta las instancias en las que aparecen allí y los afectos, cuando uno pierde la calle como lugar de participación política, está perdiendo buena parte, efectivamente, no solo de la participación, sino también de eso que uno dice que es la humanidad, ¿no? Que es la esencia de lo humano, ¿no? Por eso quería traer este cuadro, porque todavía está algo que tiene que ver con el oficio, con el oficio y con aquello que nos define, no a partir de lo que tenemos, sino a partir de lo que hacemos. Y pareciera ser que en esta calle, incluso con una figura que uno no sabe bien si es un enanito, una enanita, o un niño o una niña que está jugando allí en el medio de la plaza, de la calle, perdón, con una pelota que está ahí picando en el medio de la acera, ¿no? En el medio de la calle, ¿no? Y la calle está tomada en el medio, ¿no? Así que volvamos a tomar las calles, ¿no? Que si perdemos las calles es probable que perdamos casi todo.